I got enemies, bitches can't fuck with me I got enemies, te dejo all rapy I got enemies, tengo la IVS Por eso estoy flesh, por eso estoy flesh I got enemies, bitches can't fuck with me I got enemies, te dejo all rapy I got enemies, tengo la IVS Por eso estoy flesh, por eso estoy flesh Es mi funeral y no veo ni una cara larga Falsas lágrimas las veo venir por la espalda Se creen que alcancé el nirvana Pero esas putas no saben que siempre creí en el karma Lo siento mamá, pero la vida eterna no es na' Volveré convertido en Asasel, puta fuck that Esas historias de barrio no me van a impresionar Porque mi vida es un volver y un volver a empezar Puta yo, I don't give a fuck Sonrío porque los buenos tiempos No volverán, pero si mañana muero Puta tú vienes conmigo Yo soy tu castigo y tú mi destino Dime si o no, si allá arriba hay un paraíso Me llevo las conciencias de vuestros hijos El suicidio colectivo es lo mínimo que exijo Todo está en los libros Olvida los motivos, yo I got enemies, bitches can't fuck with me I got enemies, te dejo all rapi I got enemies, tengo la IBS Por eso estoy flesh, por eso estoy blessed Maybe this shit, solo la escuche yo Llegó la revolución, es el ejercito de un solo hombre contra Dios No hay margen de error Es hora de tomar el control e invertir en sanidad y educación Tengo hambre y estoy demasiado gordo Pero si llaman a la popo, voy a hacerme loco Voy a por el trono yo, que se jodan todos Tengo a tu hoe, moviéndomelo en slow-mo Se acerca mi final, pero la mitad de la jerga cae Y en el barrio es mía, puta ya verás Aunque me tiran por detrás, no me van a judear Tengo a Rosario, tú hicieras de verdad De la parte de atrás Olrapi, yo, que descanse en paz Tengo una calavera tatuada en mi tibia Wow, rap, yo Es mi funeral y su envidia mi energía Bitch, no, es tu funeral y solo ve a mi familia Solo ve a mi familia I got enemies, bitches can't fuck with me I got enemies, te dejo olrapi I got enemies, tengo la IBS Por eso estoy flesh, por eso estoy flesh I got enemies, bitches can't fuck with me I got enemies, te dejo olrapi I got enemies, tengo la IBS Por eso estoy flesh, por eso estoy flesh